Se disiparon las dudas. Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, podrá arrancar su carrera hacia la Casa de Nariño. El magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, aclaró los rumores que aseguraban que el fallo en contra de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, afectaba al dirigente político. El caso de Oneida Pinto es un caso especial que se aplica a alcaldes y gobernadores, entonces no cobijó en este caso a los corporados, es decir, concejales, diputados, congresistas y obviamente al vicepresidente. Entonces, en este primer concepto, el Consejo Electoral interpretó de esa forma la sentencia de la doctora Oneida Pinto. Otros funcionarios como los senadores Claudia López y Jorge Robledo también estarían habilitados. Se espera que si el vicepresidente toma la decisión de lanzarse a la presidencia de la República, renuncie en el mes de mayo. Andrés Moreno, Cáblenos.